Ya estamos de regreso en Mañanero con un experimento único. Muchas veces dicen que el dolor más fuerte que uno puede sentir es el dolor del parto, señoras y señores. Es por eso que hoy día quisimos comprobarlo con nuestro compañero Juan Andrés Alpate. Está en 80 la máquina. Queremos que llegue el momento del parto. Cuando eso es el número 100, Pamela. Así es, es el número 100. No, pero... ¿Alpate, estás dispuesto? Creo que es hora de ponerle el 100. La guagua se está asomando. Sí. La guagua se está asomando. Ya es hora de ponerlo al 100. Tranquilísimo. A de una. No, vale. ¿Por qué? ¿Podemos hacer el 85 a 100, Pamela? ¡Todo horroroso! No. Tenemos que hacerlo... Tranquilamente. Absolutamente. Tenemos que hacerlo de la poca. Póngale, Pamela. Póngale un 8 al tiro. ¿Quién le va a poner? ¡Ah! Es 90. ¡90! ¿Por qué? Tú, pares, pares. ¡Levántate, papito! Cuéntate cada uno de los partos de tus hijos que le dijiste a la Cecilia. ¡Ay, pero no se haya exagerado! Le tomaba ahí la manita y decía, ya, si ya va a pasar. Acuérdate, cada uno se me acuerda. Acuérdate cuando le dijiste, Cecilia, tú estás hecha para esto. Sí. Ahí tení. Ahí tení. ¿Dijiste todas esas cuestiones? ¿Estás hecha para esto? Sí. Cristian Correa, ¿quiere agregar algo más? Póngale un plástico. Póngale 100. ¡Póngale 100! Si Cristian dice que hay que ponerle 100 en este programa, le ponemos 100 a San Pablo. Pamela, estamos en tus manos. Qué poco solidaria son todos ustedes. Vamos a esperar unos minutos. ¡Ay, por 100! ¡De aquí a las 12! ¡Va! Agárralo la mano. No salí a Arisa Jaime. La otra, la dos más. Vamos. Ya somos la voz. Porque hay que decirlo. A.M. y Juan Andrés son inseparables. Para hacer un... ¡No! ¡94! ¡95! Ya, pero ¿por qué le hacen esto? ¡96! Jaime, ¿qué le recomendarías? Gase y Charol. Gase y Charol, después de esto, mi amor, no te preocupes. Ahora se está a 25. Mira cómo se le está poniendo las venas acá. Ya, como te da. Está terminado, hay que decirlo. Un pañito. ¿Ustedes creen que él va a llegar a 100? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que va a llegar a Melas. Yo creo que se va a desmayar. Agua, tiene que nacer. Tiene que nacer. Bien. Ya, cortenla, se le va a salir un pedito, además. Estamos a punto de ver ahí en dos meses más. ¡Súbale, Pamela! ¡Pero, Julia! ¡Póngale 100! El equipo sufre. De todo el momento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en 100! ¡Está en 100! ¡No, pero duele! ¡Le duele, le duele! ¡Le duele! ¡Corra, Jaime! ¡Arran, Jaime! ¡Arran, Jaime! ¡Arran, Jaime! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cámonos de 100! ¡Llevo hacia! ¡Cámonos de 100! ¡Puja! ¡Mira! ¡Lumimi! ¡Puja! ¡Puja! ¿Qué va a pasar? ¡Ándame la mano! ¡Judí, coge ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mira! ¡Mi amor, un judío! ¡Mira la contracción! ¡Yo nací, yo nací! ¡Ya nací, por favor! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Ya!